bienvenidos a la cuestión de manera donde todo es posible hoy es domingo y vamos a hacer un rico sancocho lo vamos a hacer con huesito carnudo ya lo puse a cocinar porque hay que ponerlo cocinar primero para que se vaya ablandando poco a poco verdad vamos a echarle yo digo cojoto también sé que le dicen choclo lo que le dicen este maíz blanco le vamos a colocar lo que es yuca ya la tengo bien peladita miren y esto le dicen acá en ecuador le dicen zanahoria blanca también le vamos a colocar lo que es auyama que le dicen también aquí zapallo dime cómo le dicen en tu país esta es papá la papa normal que es así esto sí la conoce en todos los papás papá y bueno después que estén los huesitos la carne bueno los huesitos no se van a hablar nada que no la carne de los huesos cuando esté ya un poco blando yo le coloco como se dan cuenta miren al fojoto yo lo coloco yo lo pico así medianamente pequeño igualmente a la uyama que le dicen yo sé que le dicen zapallo también le dicen calabaza a la yuca yo creo que le dicen yo en todos lados no no sé ella es la que viene con una concha marroncita que es un poquito dura la picamos así verdad y como les dije cuando ya esté un poquito blandita solo agregamos y después los aliños a eso sí la arepa no puede faltar así que mi gente miren ya le colocamos todas las verduras esto ya está bien falta hacer una jarepita pero no sé si trajeron pan si trajeron pan no este ya está blandito voy a hacer lo que ajo cebolla aquí le echo una rama de apple españa y bueno mi gente abajo de aquí en el edificio en un parrandón que el mundo se quiere saber el sonido es de esa música miren mi gente como ya está la sopa la jarepa la jarepa este están casi montada o sea que que lo leo es un peito me he intentó